¡Hola, hola! ¿Ya se ve? ¿Tiene una casetita? ¡Va! ¡Gracias! ¡Bye! Bienvenida a la ciudad de la Torre de la Climadora. Hoy me recién con Yulia, mucho de Yulia. Estoy muy empatada. Y ahorita viene César, que tiene mucho, mucho que no la doy. ¡Hola! ¡Buenas tardes! ¡Con permiso! ¡Yango! ¿Todo bien? ¡Sí! ¡Ya! ¿Qué tal la lluvia? ¡Hermosa! ¿Aquí está bien? Sí, ahí está bien. Solo tú llegas en lluvia. ¿Es que ya qué? Mira, tú te miras. No te tengo tu toallita. ¡Qué bonito! ¿Te agarro? A ver, a ver. ¡Ay, es que justo cuando te mandé el mensaje en Tlalpan! ¡A ver, qué tan mojosa! Sí, ya me di cuenta. ¡Qué gusto verte! ¡Oye, no manches! ¿Mucho frío? No, eso te voy a decir, pero me hable poderoso, no tengo nada de frío. Es que los zapatos... Sí, te llovió muchísimo, ¿no? Todo el camino, no manches. No, 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 no. ¡Gracias! ¡Gracias! Rápidamente te pongo en contexto de la razón por la cual llegué una tarde lluviosa a Cuernavaca, Morelos, con mi querido amigo César. Y es que iríamos hacia la agencia de motos BMW Río Mayo para compartir un día de ruta con la comunidad de la agencia y vivir un buen par de aventuras después de años de no vernos. Sí, 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 para allá. Buenos días. Aquí ya está, está llegando a pedir o te retener. Sí, ya llegaron las motitas. Buenos días. Buenos días. No les da lástima. La verdad les da. Llegan porque estoy con mi César. Estamos acá. Estamos. En BMW Río Mayo, Cuernavanca. Cuernavaca. Cuernavanca. Cuernavanca. Andamos aquí porque, bueno, César va a estar como embajador de esta agencia y le están prestando un agotito. Vamos a rodar. Y me van a prestar uno a mí y nos vamos a ir a brincar. Mil cascadas, una rodada, pues realmente cortita, pero que va a valer mucho la pena. Yo soy la invitada del invitado. César tendría a cargo la dirección de esta ruta. Nos prestaron un par de motos y reconocimos el gran viaje que hizo por todo Sudamérica en su motito tiempo atrás. Ya le dieron las llaves de su motito a César. ¿Te vas a llevar esta? Sí. Bien. Entonces ya vamos a ir a la rodada. Ya. ¿Cómo los usó hoy? ¿A dónde nos usó? Se la va a llevar a la CIS, no le digan a nadie. La rodada va a estar a cargo de César. Vamos a hacer una ruta, realmente es cortita, no es muy larga, pero la verdad es que el destino lo vale. Y vamos a agarrar hacia la autopista, hacia Acapulco. Ahí, no sé si pueden levantar la mano, quienes tienen que cargar combustible para agilizar las cosas. ¿Tú levantas? ¡Casi! Más o menos, aquí de vuelta, son como 160, 165 kilómetros. Yo me voy a llevar, ¡qué estoy chingado! Así arrancábamos desde BMW Río Mayo, hacia Mil Cascadas, en el estado de Guerrero. ¿Cómo vamos, mi César? Súper bien, con todo el ánimo, ya quiero llegar. Ya, está bueno el calor después de la lluvia de ayer. ¿Qué no me tremendo aquí, más o menos? El, señora, dando instrucción. Les voy a enseñar, esto es a motitos que me atestaron. Esto está. Me siento extraña, porque está más echada para adelante. Es como más deportiva. Y así se le dieron esta 310. Pero bien, a ver ahorita cómo me va en el cachito de torrefería. Fue poco más de una hora de camino, donde no tuvimos ningún inconveniente y llegamos a una excelente hora para comenzar con la aventura en este hermoso lugar, donde nos refrescaríamos un poco por el calor tan intenso que se sentía. ¿Qué es eso de empezar? Vamos. Venga. Primero el frío, ¿eh? A su madre, si está fría. ¿Por qué no se vale decir que está fría? Que está fría, la vuelta. Pero vean el paisaje, ¡qué bonito! Vamos a darle, vamos a darle. Vamos. Conocerríamos el recorrido adentrándonos en estas fascinantes cuevas y ríos subterráneos. A cada paso nos sumíamos en una profunda oscuridad Y nuestros únicos ojos eran esas lámparas en nuestros cascos Que solo alumbraban estas maravillas No sé si se ve a mi carita ¿Si se ve? Ahí está el luso Estamos visitando como primer punto una cueva ¿Gruta? ¿Cueva? ¿Qué es? Cueva, gruta Río subterráneo Todas las anteriores Está oscuro Está oscuro Bueno, algunos me preguntan por qué no se deben de tocar No se deben de tocar porque las contaminamos ¿Cómo se contamina con la grasa corporal de nosotros mismos? Si las tocan, dejan de crecer para siempre Cada pieza de estalactitanza algunas ya tienen millones de años ahí Quiero que sepan también que es todo un proceso para que ella crezca Y no crece de hoy para mañana Si no, un centímetro se está desarrollando de los 50 hasta los 125 años Un centímetro que es tan pequeño Si esto fuera agua Cada gotita que caiga en el agua Genera un poco de oxígeno Tanto como para nosotros y para los peces que viven dentro del agua Así es como se mantiene el comida Una pequeña gota de agua puede marcar una gran diferencia Y un pequeño salto en la oscuridad también Ahí está César, va a hacer el salto, después son 7 metros Se va a aventar Ese yo no lo voy a hacer porque a mí me da muchísimo ver Tigo, yo me aventé de por allá Por donde está mi lamparita, de por ahí me aventé No encuentro el árbol No, no, no te preocupes Pero César va a aventar de arriba, más arriba Bueno, varios, no solo César Pero solo se va a escuchar el... Voy a hacer el primero Solo escuchen, no se vean el ejercicio Así transcurrieron varios saltos más En donde solo se escuchaban unos buenos gritos y golpes en el agua Para después, seguir avanzando y comenzar a sumergirnos aún más en este increíble lugar ¡Gracias! 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 La sensación de falta de aire, el poco espacio entre el techo y el agua y los miedos que se van detonando fueron rápidamente mitigados por la calma y el gran sentido del humor de Carlos, nuestro guía. Y una vez más calmados, aprovechamos la arcilla de la cueva para una buena mascarilla. Terminamos el recorrido en la cueva, vamos a acercarnos a las cascadas. Llegamos a un primer vistazo de esta maravilla natural, en donde Carlos nos comentaba que las cascadas nos sorprendían a pesar de estar apenas al 20% de su capacidad. Si ya habíamos brincado en la oscuridad, a plena luz del día no tendría que haber problema. ¡Una, dos, tres! Un salto tras otro, o al menos eso intentaba, pues te confieso que sufro de un vértigo que muchas veces me paraliza y hace que pierda toda seguridad en mí, provocando que tardara un poco más de tiempo en tomar la decisión de saltar. ¡Vamos, nosotras! ¡Viva Karen! ¡Ay, Dios mío! ¡Está muy nervioso! Mil cascadas También conocido como las granadas, debido a los cientos de árboles que dan este fruto y abundan en el lugar. Es un conjunto de cascadas y caídas de agua impresionantes, rodeado de abundante vegetación selvática, hermosas pozas azules, grutas y cavernas, que sin duda dejaron maravillados y con la adrenalina a tope a más de uno de nosotros. ¡Mira, mamá! ¡Qué lugar tan bonito! Ya vamos de regreso, para que no nos hagan dolar mucho. Pero ya... No logramos completar los saltos de todas las cascadas que se podían saltar. El día estaba por terminarse y debíamos volver a Cuernavaca, así que entre más cascadas y rocas, algo resbalosas, emprendimos el regreso con la necesaria dosis de adrenalina y asombro. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ya vamos de regreso. ¡Vamos! ¡Apenas! ¡Apenas de regreso nos está ganando la luz del sol! Tenemos esas cascadas para despedirnos. Del día de hoy era esta rutita, pero todavía no se acabó. Porque tenemos que subir. ¡Vamos para allá! ¡Venga, venga! ¡Venga! ¡Venga, venga, venga! ¡Aaaaa! ¡Correga, nos están las chelas! Me percaté entonces de que la alegría es un estado del alma y no una cualidad de las cosas. Que las cosas o lo que sea que estemos haciendo no son alegres o tristes, sino que se limitan a reflejar el tono con el que nosotros las envolvemos. De ahí viene eso de que el paraíso existe y no es precisamente un lugar en el mapa. Para subir al lugar donde se estacionan los autos y las motos, es necesario subir por este complejo, divertidísimo y de pronto enredado camino entre rocas y cascadas. Por esa razón, es importantísimo llevar el calzado y la ropa adecuados para esta escalada. Se me está acabando la pila. Por si no alcanzo a decirles nada más, quiero que sepan que esto es hermoso, espectacular, no tengo palabras. Llegué en moto y volví en camioneta, pues resulta que por error uno de nuestros compañeros, quien tuvo que irse antes, confundió mi chamarra con la suya, en donde yo tenía guardadas las llaves de la moto. Pero todo se solucionó rápido. Subimos la moto a la camioneta, localizamos a nuestro amigo y más adelante, en un punto céntrico para todos, nos entregó las llaves. Ya es hora de partir al siguiente estilo. Ya está, vamos a darle una revisión rápida porque me hizo un berrinche con el tablerón. Al final no fue tan rápida como pensé. Es que sí, se me hizo más raro porque literal venía en camino y quise tocar el claxon en una para avisar y no lo escuché. Y de repente ya no vi el tablerón. El claxon no tiene nada que ver entre sí. Entonces lo más seguro es que es imposible que cubre toda esa zona. Con la lluvia de un día antes, en el camino, intenté tocar el claxon. No funcionó. Se apagó el tablero y comenzó a salirle humo. Por esta razón pedí apoyo para revisarla. ¿Crees que se haya fundido uno de estos? Sí. Ya debe traer el petroalusible y todo porque si hay un corto y tú metes el fusible nuevo y lo vuelan luego, luego ya no puedes ponerle. Le pones un cable y va a quemar algo. Entonces lo ideal nada más es poner el fusible. Si se vuelve a volar, ya. Y si no, pues nada más fue de uso. Listo, pues ahora vamos a armar. Vamos a armar el rompecabezas, dice. Ya me voy. Se logró solucionarlo de la moto y ya me despido de mi buen César. El problema no era la moto, era Karen. ¿Cómo? El CDI de Karen. El CDI se me formateó. Se solucionó todo y pues se dio mucho gusto. Un gusto, ¿eh? No sé si para cuando vean este video César sigue en México. Spoiler. El muchacho ya anda en Brasil. No sabemos, pero les voy a dejar sus redes para que lo sigan. Este está medio crudo, pero no. Está medio crudo. Muchas gracias, muchas gracias. Qué bueno que viniste. Un gusto. Ya nos hacía falta. Ya nos hacía falta. Tenía tres años. Dos años y medio. Dos años y medio sin ver a este muchacho. Y claro, ya andamos. Así que bueno, disfruten, síganla, suscríbanse, pónganla, ¿cómo es? Denle click a la campanita, denle like y todo eso. Vámonos, yo sigo. Me despedí de mi querido César, a quien le deseo siempre muchas buenas rutas y aventuras. Me subí a la moto y puse dirección a un destino en el estado de Tlaxcala, para ir a vivir con todos mis sentidos la mundialmente conocida noche que nadie duerme. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!